hey hola que tal amigo de youtube bueno en este nuevo vídeo si osea digamos nuevo pero tengo bastante rato si en este vídeo tuve varios problemas ahí de grabación y todo eso si que como siempre me dio malito así que bueno vamos al vídeo en esta página en esta vez de este vídeo les voy a mostrar este programita que es para minar si para minar bmc si bastante bueno bastante rápido mina aquí me están dando nueve hashes en medio minuto aquí vemos mi ardín el worker si la moneda solamente tienes dos pero la otra solo no me gusta porque no sé cómo configurarla así que bueno vamos a ver cómo descargamos esto y cómo lo ponemos a funcionar lo primero es abajo en la descripción le dejare un link si con esta página bastante buena yo entro por aquí si pero lo que yo le dejare en el link será esta esto también lo vamos a ver en este vídeo si bastante bueno esta demo bueno esta es la página esto es lo que yo llevo minado si estuve inactivo por un tiempo pero ahora me volví volví a ella si porque estaba viendo unas cuantas otras páginas buscando páginas como siempre para el canal y me tope con esto aquí vemos como mina si aquí es que le ponemos el minador si ahí está apagado ahí lo configuramos a los hashes que queramos y los atributos que use de nuestra pc o sea lo que queramos obviamente ahí se lo pongo ahí se ve como se pone rojo y usará toda la potencia pero como estoy usando el otro lo dejare ahí apagado si si que cuando en el link lo vamos a ver en la descripción cuando le den le direccionará a una página así como esta si para registrar es lo más sencillo eeeh esa es la recepción ahora obviamente pero esta página me gusta porque no te pide absolutamente nada te dejará así la página si en 00 acá y empezará a minar obviamente si esto te aparecerá encendido ahí empezará a minar entonces le damos aquí iniciar sesión le damos aquí obviamente la página está en ruso pero yo la tengo traducida ya entonces este es mi id si este es mi usuario si y cada vez que entren a ella eeeh eeeh cuando se registren serán mis referidos eeeh mucha gente no se los haya bien eso de los referidos pero aunque no lo crean esta página es lo mejor que ustedes se han referido mío porque yo estaré haciendo algo con cada uno de mis referidos si así que aquí lo vemos esta es la página ya la pondría a minar pero no me pondría quizá la pc lenta o el video lento no me daría cuenta que probemos bueno aquí esto es esta franja roja quizá usted no la aparezca pero a mi si me aparece y aquí dice que tengo que poner una contraseña mas fuerte si eeeh no me gusta poner una más fuerte porque es la que siempre he utilizado eeeh no diría en todos en toda mi página pero me gusta esa así que ella quiere que le ponga una más fuerte pero ahí la dejo no importa si eeeh la página no le manda correo de validación a su cuenta de gmail quizá se lo mande quizá no quizá si pero simplemente es entrar con su correo verificarlo y listo así que eeeh eeeh vamos a entonces eeeh aquí vemos eeeh poner para todo eso o sea sobre proyecto eeeh aquí te dice todo lo de las cuentas si entonces vamos aquí aplicación osea esta es la parte importante eeeh software de minería para pc y esta para linux osea este esta este que vamos a utilizar eeeh este este que vamos a utilizar no pesa casi nada osea no pesa nada si pesa muy poco y lo tenemos para 64 y 32 bits tenemos este otro acá abajo si este otro que es una consola igual que la de la cmd si pero habría que configurarla y esas cosas si ustedes quieren en otro video abajo me lo dejen en la descripción y yo le haré esta página si eeeh le descargare este lo probare y todo y se les enseñare como funciona como usarlo y todo si así que ahí vemos que todavía no se traducido pero esta incluso si entonces eeeh que dice bueno esto tendrán tendrían que leerlo ustedes si pero esto dice aquí para mejorar si su rendimiento ahí esta si que esto es esto de acá si esto es eso de acá y lo que nos importa es lo de arriba si en la parte de arriba que debe ser que esto lo utilizara ahora mismo como descargarlo fácil y sencillo simplemente le damos un clic aquí eeeh nos tira esta franja roja ya que es un archivo excel si un archivo ejecutable simplemente le damos ahí si continuar y vemos lo que pesa yo lo cancelare pues ya lo tengo pero no pesa ni un mega ok esto no pesa ni un mega si después vamos a nuestro carpeta de descargas y ahí lo tenemos este es el programa si eeeh yo lo mostraré en el escritorio automáticamente lo abren le creara esta carpeta si y esta carpeta yo lo tengo en el escritorio y automáticamente lo abro me crea esas dos carpetas si simplemente cada que eeeh lo abres ejecutar y listo ahí esta eeeh yo le tengo si este obviamente yo le tengo eeeh yo lo tiene abierto pero cuando ustedes le abran si no le abren aquí dándole clic derecho y lo buscan acá abajo si le dan doble clic y le abrirá ahí esto le aparecerá en blanco este es su ID aquí que deben de loggearse si poner su ID lo ponen de pausa para que lo vean ahí este es su ID aquí es el nombre si que lo dice en la página también que el nombre que deben de tener si ahí esta osea aquí lo vemos si osea lo que estamos minando y el nombre de la pagina si Así que Estos Al XMR No sé exactamente como usarlo Como usarlo así que En un próximo video también si lo quieren Abajo Suscribanse al canal para que lo puedan Quizás ver y denle Comentenlo Y denle Revienten el botón de me gusta Para ser un motivo para poder Traerle como minar monero en esta página También si, así que vamos Aquí es la velocidad En esta parte de acá, ahí la vemos Si, yo lo pondré en bueno Si, es high Y este de aquí Es su ID, como conseguirlo Bueno, después que se registren Si, van aquí, dice Perfil, o simplemente también le dan aquí Gane, si Aplicaciones Y seguimos bajando Aquí, aquí lo vemos Este es su ID Lo cogen Lo copian Si Lo traen acá Y lo pegan Listo Este, lo vamos a darle Si Sin espacios Si, para que no No le den ningún error Ahí está Ahí empezó ¿Vieron? Simplemente cuando yo ponerle un espacio Acá Me da un error No me inicia Cuando aparece 00 Es que no ha iniciado Vemos en medio En medio Un error Si Si que sin espacio Para su ID Si Ni adelante Ni detrás Ahí empezó Si Aquí me puso la dificultad Que tiene Si Esa dificultad a veces baja Y sube Aquí te dice Los hashes por segundo Que se mueve tu procesador Obviamente Tu CPU O tu GPU Ya que Esta Esta página También maneja con el GPU Aquí lo dice Puede dominar La tarjeta gráfica GPU AMD Nvidia Tanto forma Individual Como Como A la vez O sea Que Aquí está Si Ahí ya empezó Si Ya empezó la minería Si esto A ustedes Le sigue en cero Si Tienen que pausarlo Si Y darle de nuevo Si Esto no puede estar en cero A mi me dieron unos 4 segundos Pero ahí lo vemos Que está subiendo acá Aquí lo vemos Esto de acá Esto de acá Ahí vemos Que me dice Ciento O sea 7.4 7.8 Y llega hasta 10 Hashes por segundo Si Esta es la dificultad Que tiene ahora mismo O sea En la PC mía Ahora Si Varía esta dificultad Ya por los mineros Sabemos que están minando Y esas cosas Esto es Los Hashes que tiene Si Ahora mismo Y van subiendo Y van subiendo Y van subiendo Y se acumula bastante bien Si Estas dos De aquí Sería bueno Que ustedes La La habiliten Porque esta Elimina esto Cuántico le das acá Y esto es Cuando la inicias Cuando prendes la PC Te aparece La minería O sea Automáticamente se pone Bastante bueno Si Si ya lo tienen configurado Aquí O sea En medio Bajito algo Simplemente utiliza tu PC Nuevamente Y te olvidas de eso Y esto va trabajando Todo el tiempo Solo Si Así que lo minimizas Y lo dejas ahí Y juegas Y haciendo todo tipo de cosas Obviamente no puede Conectarte del internet Y Mina Bastante bien Y rapidísimo Esta cifra Como vemos La conseguí En unos Pocos días Si O sea Tiene una cifra Bastante pequeña Pero vemos que Un suscriptor Si Se ha suscrito a mi canal Aquí lo vemos Afiliado O sea Se ha suscrito a mi A mi cuenta Aquí está Y él estaba minando O sea Yo le enseñé Esta minería Y le dije Pruébalo Si O sea Un compañero amigo Me dijo Me suscribe Me Voy a hacer El instrumento Dame tu link Referido Para ver Si funciona Si Y aquí lo vemos El O sea Si lo ponemos a calcular Y él tiene Casi esta cifra Si Porque según Esto Esto lo que me da Es un 8% De lo que tu minas Si Es decir Que si A esto Le multiplicamos Un 92% Obviamente Dará una buena cantidad Casi Acercándose a mi Es decir Que Esto mina Bastante bien Mola bastante bien Este minero Así Si Eh Otra cosa También Que aquí lo vemos Aquí está Al lado Si Es Algo que Quiero mostrarle A todos Que me gustaría Que lo vieran Esto Es Todo O sea Todo Lo que Puedes Ganar Si Si te mantienes Activo En tu O sea Si tu Si tu te mantienes Activo Siendo referido Mío Si Puede ser Que tu sea Uno de estos 10 Ganadores Si Si Uno de estos 10 Ganadores Obviamente Ahí hay más Pero uno de estos 10 ganadores Obviamente Eh Aquí vemos Persona de los Eh Anteriores De los puestos anteriores Pero si tu puedes ser uno de estos Ganadores Que están acá Si Ahí están Para ganarte una buena suma De bsn Si Eh Contribuido Hoy Si Y ganancias Preliminares O sea Que Es una buena ganancia Simplemente por estar Activo Eh Y minando Si En las últimas horas Cercanas a la hora 0.0 O sea Las 12 Eh Sea de la noche Me parece Si En hora Moscú Si Eh En primer lugar Te Añadirán El 200% De lo que tu tienes O sea Mucho Es bastante En el segundo lugar Te darán un 100% Si Y en el tercer lugar Te darán un 50% De lo que estás minado Si Si no me equivoco O sea Me parece que algo así O sea Se 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 multiplicarán Tus ganancias Se multiplicarán Si Simplemente Con Estar minando Y si no es referido De una persona Sea de mío O de otra persona Si Así que Eh Mola esto bastante Si Mi nombre no está acá Porque hay personas Que minan En esta En más que yo Y en esa hora Si Así que Aquí vemos Esta persona Aquí dice También La cantidad de referidos O socios Que tienes Si no me equivoco Ella te dice Tiene tres socios Un socio Un socio Dos Dos Uno Cero Uno Y cero Si Eh Entonces Eh Aquí lo vemos Si Ahí está Entonces Eh La otra página También que quería mostrar Era esta Si O sea Es de De ello mismo Pero es Simplemente Es En vez Por ejemplo En vez de instalar Este programa En tu PC Simplemente Lo Abres En tu En tu En tu En tu navegador Si Ahí vemos Es una demo Si Cada vez que Tu logres Conseguir Minar algo Si Conseguir algo Tu sonara Plim Plim Sonara Si Eh Es lo mismo Que la otra Aquí pones La velocidad Que quieres Que mine Si Aquí pones Tu ID Te das En esa sección Y listo Obviamente Ahí vemos Si Eh Los Eh Digo Que está pasando Ahí Los espacios Si Borramos los espacios Y le damos Ahí dentro Si Yo lo que me gusta No lo pongo aquí Porque vemos Que ahí no Mina Casi nada Pongo siempre Como por acá Si Casi en lo último Mina bastante bien Ahí llega a 10 Sin problema Y aquí te invito El sonido Cuando esto Llega a cierto Número Que varía Obviamente El número 5 10 20 Hasta Puedo ser Hasta 500 Un día Lleva hasta 500 Ahí está Ahí está Ahí escuchamos El sonido Ahí Y son como 27 Por ahí Si no me equivoco Más o menos O sea No lo estaba viendo Así que Y esto sigue 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 O sea Bastante molesto Si lo dejas El día entero Minando Con ese Cling 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 Carre que logra Conseguir algo Si Así que esto Automáticamente Se remonta A tu saldo Si Esto es bastante Aquí vemos Voy a dar Unos cuantos segundos Para que vean Que cantidad Mina Ahí está 24 35 36 Y sigue Subiendo 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 Si Y sube Bastante Obviamente Así que Bueno amigos Si Ahí está Bueno Llego No Llego Ni a 40 Y ahí Volvió Mino Si Así que Esta es la Ventaja De esta Aplicación Si No consume Nada O sea Casi Nada De tu Consume De tu PC La puedes Seguir Utilizando En la película Cargando Nopor Y todo Lo que Tú quieras Si Bueno Volvemos La página Obviamente Que la vemos Si Es Bastante Bueno Una página Rusa Ya tiene Bastante Tiempo Dentro Si Aquí Hay una Partecita Que También Puedes Multiplicar Tu Dinero Yo Casi No La Uso Porque No Casi No Me Gusta Si Pero Aquí Puedes Multiplicar Tu Dinero Hasta Por Un 100% De Lo que Haz Hostia Así Si 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 Metes 50 Puede ser Que Saques 5 Millones O O sea Puede ser Si Obviamente Es un Número De Unación Que Tiene Que Aceptar Si Si Que Me gusta El De Por Dos Si Que Es Uno O Dos Si Si Que Veremos Como Hacerlo Nueve O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uno Dos Nueve Nueve El Número Es El Uno Ya Lo Vemos La Apuesta Esta Hecha Si Si Que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Esta La Apuesta Es Dos Eso Es Lo que Yo Hago Si Ya Apuesto Uno Y Apuesto Otro Apuesto 99 Pesos Y Apuesto 99 Pesos Si Si Que Esto Es Muy Simple Según Lo Que Dice Esto Aquí Si El Juego Es Cada 60 Segundo La Probabilidad Del Será El 200 Por Cento De Valor De Su Apuesta Osea Que Te La Multiplicaran Por 200 Quiere Así Que De Eso 99 Que Yo Aposté Me Darán Unos Unos Dinero Si Así Que Si Que Yo Seguiré Apostando Si Me Gusta Apostar 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 Simplemente Que Yo Le Agregaré Otro 9 Si Al Uno Este Número Está Bien Pedor Ese Número Si Bastante Bueno Si Así Que Vamos A Ver Al Uno Bastante Pedor Así Como Lo Dije Pues Está Hecha Si Ahora Vamos Con El Dos Si Y Así Sucesivamente Siempre Lo Hago Y Así También Consigo Algo A veces De Pasta Si Incluso Un Día Si Estaba Yo Aquí Tranquilo Y Perdí Toda Mi Pasta Si O Sea Todo Esto Lo Perdí En Poco Tiempo Si Así Que Bueno Pondré Esto Que Miren A lo Que Es Tiempo Pasa Para Que Lo Puedan Ver Si Así Que Ya Sabemos Amigos Bueno Aquí Vemos Mucha Gente Apostando Si Apostando Si Mucha Mucha Pero Mucha Persona Aquí Apostando Yo Voy Juego Actual Yo Voy A Apostar Obviamente Una Buena Cantidad Obviamente Se La Pondré Al Uno O sea Es Una Sumo Bastante Grande Si Como Para Apostar Vemos Que Ya He Apostado Una Exorbitante Cantidad Al Al Uno Si Ahora Vamos Con El Dos Una Buena Suma Si Bastante Aunque Se Suma Vemos Que Ya Me He Quedado Casi Sin Pasta Y Puedes Así A Seguir Así En El D Entero Si En Este De Cien Nunca He Aceptado En El De Cincuenta Tampoco En El De 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 Bueno Este Esto era Todo Amigos Si Quería Aquí Vemos Una Persona Que Ha Ganado Si No Me Equivoco Tus Expuestas Ok Esto Es Ya Hace Mucho Tiempo Que Yo He Apostado Si Ahí Están Todo Lo Que Yo Aposté Tiempo Atrás Ahí Lo Vemos Lo Que Aposté 1 2 3 4 5 6 7 O Sea 3 Millones 400 Y Pico De Esos 3 Millones Y Pico Luego Cuántos Millones Cuánto Me 6 Millones Y Algo O O sea O sea Prácticamente 7 Millones Me Dieron Ellos Si Y Volví Y Aposté Casi La Misma Cantidad Y Me Dieron Otra Vez El Doble O sea El O sea Más Aquí Vemos Si En El 2 O sea Simplemente En Esa Apuesta De 2 El 1 Así Que Ya Saben Amigo Si No Me Importa Para Nada Perderlo Todo Pero Lo Haré Si Lo Haré No Me Importa Nada Perderlo Todo Lo Haré Apostaré Apostaré Al 1 Esta Cantidad Oh Shit Esta Exorbitante Cantidad He apostado Ya Para El 1 Y Vamos Con El 2 Hostia Como Mola Esto Me He Quedado Sin Pasta Prácticamente He Apostado Todo En Este Ávaro Juego Si En Esta Avaricia De Juego O Sea Todo 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 Mi Pasta He Apotado Toda Mi Pasta En Esto Para Ver Quien Es El Que Gana Si Tengo Apuestas En Dos 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 O O O Tres Cuatro Cinco Seis O Seis Entonces No Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Me Crentancias O Si Y En El Uno Si Cinco 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 Si Nosotros Nos manejamos Lo más Bien Posible En Esta Página Pueda Hacer De Que Uno De Ustedes Sea El Próximo Millonario Si De Esta Página O sea, prácticamente el acreedor total de esta página Sí, prácticamente Así que, será todo amigo Sí, solamente era para decirle que en esta página sí se gana dinero limpiamente O sea, con las apuestas Sí, si lo vemos, con las apuestas se gana mucha pasta en esta página Sí, con las apuestas y más Así que, será todo amigo Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo Y no te olvides de darle like, comentar, suscribirte Y si la página te gustó, sí, suscríbete Sí, sé referido mío Y así yo podré hacer